Tengan todos muy buenas tardes, como están ustedes, como les va, yo creo que se está yendo muy bien, no sé si me van a escuchar, pero les estoy saludando desde acá, sabroso, un besito para todos mis papás. Venimos del hospital. Venimos del hospital. Venimos, venimos del hospital. Venimos del hospital. Gracias por ver el video 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 Gracias a todos